¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy LiOster, bienvenidos a la sección resplandeciente, así es temporada de héroes resplandeciente nuevo. En esta sección del canal lo que hacemos es hablar de los héroes resplandecientes que van saliendo para ver si vale la pena comprarse un fake pass en esta ocasión o no. Esta sección del canal también va dirigida a las personas que se quieren comprar un héroe resplandeciente por separado. Recuerden que después de la fecha de obtención que tengo justo aquí a mi lado, los héroes resplandecientes que se anuncian van saliendo y puedes comprarlos totalmente por separado, solo recuerda que también debes tener un fake pass activado para hacer esto. Entonces bueno, hoy tenemos un héroe resplandeciente muy inesperado, definitivamente, y aparte se estrenan muchas cosas con él. Entonces como podrán notar, tenemos a Amelia. Entonces bueno, vamos a comenzar. Bueno, tenemos las poses aquí del lado izquierdo de la pantalla por si no las habrán visto. Tenemos a Amelia, personaje de Sacred Stones. Mucha gente ya la conoce. Un poco inesperada la llegada de este personaje por varias cosas. En primera diría que no es una unidad tan vieja como algunas otras que están por ahí. Creo que de hecho Amelia ya es de generación 2. Salió muchísimo después que personajes como Ephraim o algunos otros que están por ahí. Un poco extraño. La verdad supongo que la elección de este personaje fue más por ella y por la elección del nuevo arte resplandeciente. Que como podrán haber notado, esta es la primera ocasión y de hecho supongo que habrá muchísimo más. Que tenemos un arte resplandeciente basado en Yondalfamer, que es el reino de los gigantes. Entonces, así es. Tenemos ya por fin artes basados en esto. Ya lo había mencionado anteriormente y me da mucho gusto que esto se haya implementado ya. No sé todavía si las elecciones para estos artes van a ser solamente mujeres. Y solamente van a ser estas mujeres que son un poco más tomboy o que son un poco más, ya saben, guerreras. Igual por eso es la elección de Amelia. Hay que ver, hay que ver si hay solamente mujeres aquí o también van a meter hombres en algún futuro. Lo que sí es que me entusiasma mucho este arte porque podrán notar que es muy bueno, muy bueno. Amelia ya no parece una nino rubia, ya parece un personaje por separado. Aparte, la cadena que es como una referencia de Sacred Stones con los generales y así. Es una cosa impresionante el arte. Pero bueno, el arte es subjetivo, amigos, ¿no? Entonces, lo que importa hablar es de la unidad. Entonces, vamos a hablar de la unidad. Vamos a hablar de su clase y de su rareza. Vamos a hablar de sus stats. Vamos a hablar de las skills que posee para ver si hay algo interesante ahí que se pueda alegar o no. Vamos a hablar de los banners en los que aparece. Y al final, la vamos a colocar en una tier list. Esta tier list es la tier list resplandeciente. Ahí lo que hacemos es colocar todos los artes resplandecientes que van saliendo hasta la fecha. Y los calificamos por utilidad de el resplandeciente. No tanto por los personajes en sí. Los personajes son fuertes y obviamente todos los artes valen la pena comprarlos. Pero obviamente habrá unos más que otros. Entonces, es por eso que hacemos esa lista, amigo. Entonces, espero que te quedes hasta el final del video para verla. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. La fecha de obtención de Amelia Resplandeciente va a ser del 25 de julio del 2021 al 9 de agosto del 2021. Entonces, si tienes un FAPA activado durante estas fechas, te van a dar una Amelia Resplandeciente completamente gratis. Entonces, todas las Amelia que ya hayas tenido también se van a volver resplandecientes. Y todas las Amelia que te vayas a sacar en un futuro también van a ser resplandecientes. Acuérdate que estos skins ya no los pierdes nunca. Te los vas a quedar para siempre. Fíjate muy bien en la fecha en la que te vas a comprar un FAPA para ver cuántos héroes te alcanzas. Porque como siempre, estos videos los hago con 15 días de anticipación. Entonces, por ejemplo, si te compras un FAPA antes del 25 de julio, todavía no te vas a conseguir a Amelia. Te vas a conseguir al héroe resplandeciente pasado, que fue Merrick. Entonces, fíjate bien cuándo te lo vas a comprar. Porque si te lo compras por estas fechas, te vas a conseguir a Merrick, te vas a conseguir a Amelia. Y también te vas a alcanzar a conseguir el siguiente héroe resplandeciente que sigue. Como podrá notar, Amelia es un personaje de armadura de hacha verde. Que bueno, es una clase más o menos. De hecho, diría que no es muy buena. Creo que de hecho Amelia no está tan mala o que sea de esta clase. Porque sus stats han sido interesantes mucho tiempo. No hay muchas unidades parecidas a esto que tiene ella. Porque de hecho ella es una armadura rápida. Y no tenemos muchas de estas. Sobre todo verdes. Entonces, bueno, ok, su clase es mala. Pero al menos es única en este sentido. Y obviamente ganar el resplandeciente la va a ser aún más única. Vamos a hablar de la rareza de Amelia. Como podrá notar, es una unidad que está enlocada en las 5 estrellas. Pero es una de estas unidades que bajó con la tasa especial. Entonces, ahora se encuentra en este pool. Digamos que ahora es un poco más sencillo de encontrártela. Obviamente entre comillas porque sigue siendo un porcentaje muy bajo. Pero al menos ahora es más común de lo que fue en un tiempo. Entonces, ok, esa parte está bien. Porque al menos eso significa que Amelia puede que no sea tan rara. O puede que no sea tan cara de conseguir. Entonces, esa parte siempre es muy positiva. Como podrá notar, tenemos sus stats en medio en la pantalla. Así es como se vería a tu Amelia. Ya con los stats respectivamente resplandecientes. Entonces, como menciono, son stats neutrales. Obviamente no hay arma ni skills que aumenten los stats o merge. Entonces, esto también puede variar ya dependiendo de cómo la veas. Tenía 34 de velocidad que, bueno, no es excesivamente rápida. Pero ahora gana 2 puntos extras. Entonces, le viene bien. Porque al final, como digo, este incremento es importante. Vamos a hablar de las skills que posee para ver si hay algo interesante aquí que se pueda alegar. Y de hecho, tenemos una skill interesante. No sé si eso significa que quieras conseguir a Amelia para alegarla. Pero bueno, al menos tienes la posibilidad. Como podrán notar, Amelia tiene su hacha personal. Se llama Alabarda Grado. Incluso ya tiene Refín. El Refín está bien. Obviamente no es la gran cosa. Pero sí es muy funcional. El hábito sagrado, que bueno, no es un especial interesante. Igual que Geovitalidad. No es una skill de la que valga la pena hablar. Lo que sí puedes notar es que en la skill C tiene Marcha Muralla 3. Digo, no es una skill mega ultra poderosa. Como lo fue en su tiempo. ¿Por qué? Porque aparte también ya existe en sello. Entonces, digamos que su valor ha bajado un poco en ese sentido. En sentido Fodder. Pero sigue siendo una buena skill para intentar legar a algún otro personaje que tengas por ahí. Entonces, si no te interesa Amelia y te la vas a conseguir. O igual quieres conseguírtela nada más para fodear esta skill. No estaría tan en contra. Porque como digo, es una skill con valor. Vamos a hablar de los banners en los que aparece Amelia. Aparece en la tasa especial. Aparecen todos los banners. Obviamente se tiene que tirar verde. Como menciono, obviamente que estén en la tasa especial no significa que van a ser unidades super mega comunes. Pero al menos son más fáciles de encontrar ahora. Entonces, bueno, la tasa especial siempre ha sido algo muy bueno. Y quiero aclarar también los regresos semanales. Porque siempre son los banners donde principalmente te puedes encontrar estas unidades. Y puede ser que te consigas muchos merch. Tiene más ventaja que algunas otras unidades de las que hemos hablado anteriormente. Como podrán notar, está en un regreso semanal con Sanaki y con Nefany. Entonces, eso está bien. Pues Sanaki ya tiene resplandeciente. No es una unidad increíble, pero está bien. Y Nefany también está bien. Seguramente ella también se va a conseguir un resplandeciente. Probablemente gigante. Entonces, hay que esperarla. Y en el otro está con Olwen y está con Aira. Olwen también ya tiene resplandeciente. Aira todavía no, pero también es muy probable que en algún futuro tenga uno. Los banners semanales están bien. Entonces, si te interesa alguno por ahí, fíjate bien en las fechas en las que va a regresar. Y ahorra, ahorbes, amigo, para conseguirte merch de Amelia. También incluso hay un manual ahí en los caminos. En los primeros caminos hay un manual de Amelia. Entonces, si te interesa, puedes conseguírtelo. Está barato. Prácticamente es un merch gratis. Y bueno, una vez ya hablada de toda la información de Amelia, queda discutir una cosa. O sea, ¿el arte resplandeciente es bueno? Pues bueno, naturalmente sí. Porque como digo, siempre es un bono extra a estos personajes. Y siempre va a ser bueno. La cosa aquí debería ser, ok, ¿qué tanto le hacía falta a Amelia? Quizás es un poco debatible esa cuestión. Como menciono, Amelia es una unidad que tiene buen VST. O sea, tiene buena cantidad de stats. A pesar de ser una unidad vieja, porque era una unidad de armadura. Entonces, no se notaba tanto la diferencia de stats con Amelia, por ejemplo, que con una unidad más vieja. Como por ejemplo, AFRAM, ¿no? AFRAM es una unidad de generación 1. A él sí se le notan los stats. Si los comparamos con una unidad más reciente con Amelia, cuesta un poquito más de trabajo ver la diferencia. Ahora con la ganadera de stats, obviamente se va a notar muchísimo menos. No diría que a Amelia le hacía falta el resplandeciente. Pero como siempre, estos bonos son buenos. Entonces, el arte resplandeciente vale la pena comprarlo. Si ya tienes hasta unidad o si quieres tenerla y quieres invertirle, pues sí, eso siempre va a ser bueno. Le hacía falta, ¿no? Entonces, probablemente diría que puedes sobrevivir sin él. Ahí sí ya va a depender de tu cuestión o de lo que tú quieras hacer con este personaje en específico. Entonces, no me queda mucho más que decir que es un buen resplandeciente. Si puedes conseguir, te lo está bien. Si no, no importa. Una vez ya aclarada toda la información, vamos a lo que nos truje, Cheche. Vamos a pasar a la tier list resplandeciente. La posición de Amelia fue un poco difícil porque en algún momento consideré ponerla incluso un poco más arriba de su posición. Pero voy a explicar los factores que determinaron esto. Entonces, bueno, como podrán notar, la tier lista tenemos justo aquí. Entonces, sí, Amelia está en la rareza de bronce, una unidad decente o de colección. Creo, considero que esa es su posición. Voy a justificar por qué. Amigos, si te gustaría saber por qué la posición de cada uno de los personajes que están en esta tier list, te recomiendo checar en los comentarios. Ahí hay un comentario donde especifico toda la tier list. Es mucho texto. Por eso precisamente no lo digo en el video. Pero, pues bueno, si te interesa, ahí dale una leída rápida para ver la posición de cada uno y ver por qué están aquí todos los personajes. Para mí los factores que determinaron la posición de este personaje aquí son dos cosas. Su rareza y su clase. Su clase, como mencioné, no es muy buena. Ser armadura de hacha verde es como algo, eh, ni siquiera es como muy único. Hay otras unidades por ahí que destacan un poco más en esta clase. Sobre todo, algunas unidades legendarias o incluso por ahí otras cosas. Entonces, bueno, a pesar de ser única en este aspecto de que, como mencioné, es una unidad rápida, tampoco diría que es la gran cosa como para decir, wow, sí, es una unidad super mega increíble. Y su rareza, obviamente, siempre la va a afectar. Al final, no ser una unidad muy fácil de encontrar cuesta trabajo. Porque, obviamente, lo que quieres hacer es invertirle a estas unidades para que sean proyectos muy fuertes. Entonces, con Amelia se vas a sufrir porque lo que quieres con ella es un proyecto estable, que sea 40 más 10, con toda la inversión más posible. Y, obviamente, esto va a costar mucho trabajo porque es una unidad cara. Entonces, sí, desafortunadamente para Amelia no puede, creo, dar el paso que debería tener algunas otras unidades que están más arriba. Entonces, bueno, desafortunado para ella, pero sigue siendo una buena compra. Por lo menos considero que vale la pena tenerla si te interesa o si la quieres. No estaría nada en contra. Incluso, pues, bueno, puede servirte en algún futuro. No lo sabes. Hasta aquí el video, amigos. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Comenta acá abajo qué te pareció, Amelia, si te gustó o no, si te la vas a conseguir o no. O si te gustó incluso el arte, porque a mí el arte me tiene muy impresionado. En verdad, me gustó bastante. Esperemos tener más arte basado en John Dalfamer. La verdad, estoy muy interesado por ver a algunas mujeres porque se van a ver muy sexys. Estoy completamente seguro. Y hay que ver si también se lo dan a hombres. ¿Quién sabe si eso vaya a ser una cosa? Amigos, no tengo más que decir. Nos vemos dentro de 15 días. Esperen próximas actualizaciones en la semana. Chequen la lista de los héroes resplandecientes. Como siempre está al final de los videos. Ya hemos hablado de varios de los que están aquí. Entonces probablemente alguno que esté por ahí te sirva. Entonces te recomiendo checarla. Vuelvanse, miembros del canal. Ya sea volverse héroes o mercenarios. Al final, amigo, tu apoyo económico me puede ayudar a mejorar la calidad de estos videos. Para que los sigas disfrutando como lo haces. O si puedes disfrutarlos más, que así sea. También únete al Discord más chafa que hay de todo fe. Y en el internet, el link está en la descripción. Si se unen, probablemente dejen de estar menos chafa. Entonces espero verlos ahí, hermanos. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Chau. 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 Chau.